Muchas gracias por las ideas. Nosotros los comerciantes estamos bastante preocupados con la situación que está viviendo el país en estos momentos. Pero hay un problema que está afectando también, no solamente al gobierno, sino a todos los dominicanos. Las grandes compañías, los grandes empolios, están por desacreditar al Estado Dominicano porque por ejemplo ayer, un galón a 700 pesos, no se justifica en este momento, donde los fletes han bajado, el dólar ha bajado, la suya está al mismo precio y que el aceite suba a 100 pesos un galón. O sea, yo entiendo que es un plan macabro, no solamente contra el pueblo, también contra el Estado Dominicano, que se pongan los pantalones y que haga frente a esa situación que lo más afectado es el consumidor. Así que le hacemos un llamado al Estado Dominicano para que tome control, ponga cartas en el azul. Porque es un plan para hacerlo saltar. Tiene que hacerle falta la situación porque, en conclusión, quien es más afectado es el consumidor, que es la persona que nosotros le vendemos. Esa situación ha causado mucho daño en los últimos tiempos. No se justifica en este momento que haya alza, no. Hay una convocatoria huelga para el 25. ¿La opinión de ustedes? Bueno, nosotros, tú sabes que no, no apoyamos huelga, pero el pueblo está desesperado. La situación está difícil, lo sabemos. Y esa legislación nos está dando. El pueblo le dice a todos los que va al gobierno, pero también hay un plan, como dice ahorita. Gracias. Gracias. Gracias.